Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy vamos a regalar otras 10 armas de esta ya saben que son anclajes pesados, son escopetas, funcionan muy bien de corta distancia aquí lo dice 250 metros hacia abajo y de verdad que yo considero que están haciendo mucho daño y tú ya sabes qué es lo que pasa con las armas que están haciendo mucho daño la cuestión es que todavía no son meta, no son super meta, super utilizadas pero tarde o temprano si se vuelven meta o se vuelven muy utilizadas el juego les puede dar un balance por el momento la idea del vídeo es utilizar el bulwark, joder llevo muchísimo tiempo sin usarlo que ya se me olvidó cómo funciona de verdad, tiene acá un sistema donde tú puedes cambiar los escudos tiene un escudo aegis y tiene un escudo físico, fíjate que esta es la vida que tiene, la velocidad es muy lento yo traté de enfocarme en este episodio acá en darle muchas habilidades de vida, de más durabilidad para que aguante un poco más le coloqué este piloto para poder disparar mucho más veloz si el enemigo se me acerca y un drone que sea totalmente de defensa, es lo que me ha gustado últimamente en los robots que son viejos tener mejor defensa y utilizar estas armas en los vídeos para que ustedes vean, le voy a dar mi opinión acerca del bulwark cuando lo pruebe, lo juegue, le coloqué esto aquí como módulos pasivos y activos y si te gusta esta clase de contenido no se te olvide de darle like y suscribirte para el sorteo solamente tienes que dejar tu idea, tu plataforma y si te quieres suscribir al canal y me quieres ayudar súper bien, esto se acaba a final de mes, comienzo de la próxima semana para que ustedes sepan yo tengo una página web que se llama pinceladasgraficas.com, colocas ganadores de los sorteos y allí aparece una lista para que puedas chequear si has ganado en un sorteo previo vamos a ver que sale en el gameplay mi gente, creo que salieron varios, varios como se llaman, ocho cochi por lo que vi creo que este es un ocho cochi entonces voy a tratar de ayudar a mi equipo de este lado porque yo tengo unas escopetas y puede ser que en algún universo paralelo le pueda meter unos buenos pepinazos al ocho cochi uff, así como ahorita hay un otro chocochi, pero quien los está matando loco, yo nada más ayudé con unos pedacitos o sea, ayudé con tan poquito que ni siquiera de asistencia me han dado, ¿no? bueno, para los que no saben cómo se utiliza el bulwark, él tiene dos escudos este es el escudo Aegis y tenemos el escudo también físico que cuando se acaba lo activamos para que vuelva a cargar el escudo Aegis yo pensé que esto era un ocho cochi, me equivoqué fíjate, ahí coloco el escudo físico para tratar de recargar el otro escudo y hacer daño joder, todavía tengo la duda, ¿quién mató a esos... a esos ocho cochi al principio, no? yo no fui, pero no vi a nadie por ahí cerca pero bueno, capaz estoy medio ciego, loco ok, fíjate así funciona el bulwark, es lento aquí salió otro ocho cochi, ¿no? déjame que se quede sin habilidad aquí ok, bueno, sí, yo estoy pegando duro, ojo, yo estoy pegando duro no sé qué nivel sean esos ocho cochi, pero yo estoy pegando duro por lo que veo y bueno, ahí me ayudó alguien pero estoy pegando duro con estas escopetas estoy sorprendido bueno, también a ocho cochi ya le pusieron 12 segundos y obviamente que ya es más tiempo que... ¡ah, loco! bueno, ahí le bajé bastante la vida, ¿sí? voy a sacar el segundo, por si me lo matan, pues qué más pero sí se defiende, o sea, está ahí en... dando pelea, déjame ver si el man se lanza y activa la habilidad porque si no, ok, ahí se lanzó pero no estoy seguro si activó la habilidad déjame ver si yo puedo ayudar aprovechar a loco aquí con el ocho cochi ok hay que llevar a los enemigos que están jodidos déjame dispararle a los que pueda dispararles, ¿eh? ejemplo, a este, uff, ahí lo peleé ahí lo peleé, ahí lo peleé ¡loco! ¡lo peleen todos! el chavo como que va laggeado y yo estoy también laggeado yo no sé qué carajo ok, a este man sí le puedo bajar el escudo pelo a pelo y le voy dando, ¿sí? las escopetas parecen láser, gente porque estoy usando una habilidad que me gustó que se llama experto de élite que lo que hace es que aumenta la concentración de... de la munición, ¿sí? de disparo está chido está chido o sea, ah joder, me metí aquí mal pero bueno, no importa déjame ver si puedo agarrar la baliza porque también tengo que tengo que jugar bien también no es tan solo hacer kills, ¿no? ok, aquí me quedé sin escudo esa es la parte que tampoco me gusta mucho del robot, ¿no? que es que se me olvida cambiar los escudos se me olvida cambiar los escudos y de repente el escudo físico es el más fuerte para mí aquí estoy sin escudo físico, ¿sí? si no me equivoco, ojo, puede ser que me equivoque y siento que es el más fuerte y cuando tengo... ¡loco! ¿qué me lanzó esto? y cuando tengo el escudo... Aegis me hace más daño después que me tumban el escudo, ¿no? pero si alguien tiene... traspasa escudo, ejemplo este adiós ¿este qué es? esto es una opción, ¿no? por lo que veo ok, déjame ir para acá todavía estoy sorprendido porque las escopetas están haciendo que juegue de daño ojo, las escopetas están haciendo que juegue de daño también si puedo ayudar, compa, aquí pero que no me maten, loco ¡ah! me mataron ok tengo titán estoy probando la opción esa edición especial pero ¿por qué lo estás probando, pincelada? porque yo ya sé que se le acerca su nerfeo, ¿sí? a ver cómo funciona porque yo de verdad que no lo uso a ver cómo funciona para cuando lo nerfeen darle yo uso nerfeado, ¿sí? como alfaznir todas esas cosas y este es un titán está bien, loco está bien está bien tiene sónicas vamos a decirle las sónicas aliado mío que está está en la luna precisamente acá en la luna pero se da cuenta que aquí hay un titán y ayuda de ese tema uff, lo conozco no sé si este este man ¿por qué no? presiona bro presiona presiona presiónalo no lo dejes que se vaya no lo dejes que se vaya que se te use en habilidad bro ah, loco ah, bueno no puedo estar persiguiendo también ahí ok ok déjame agregar la baliza porque también es importante ganar, ¿no? no solamente hacer daño ok ¿qué gajo? me está haciendo tanto daño hay un titán allá ¿verdad? sí, hay un titán mira, yo hablando del titán aliado mío que no vio que hay un titán ahí y aquí hay uno también bueno, aquí no puedo hacerle daño porque me está disparando con un dedito déjame ver si puedo hacerle daño a este man aquí ok no le puede tumbar el escudo amarillo pero ya se quedó sin habilidad por lo que vea uff, loco ok, ahí hay un titán bueno, hablando del robot que estábamos probando con esas armas uff, estas armas están pegando demasiado, loco demasiado están pegando mucho, mucho, mucho y así se siente el robot normal ¿sí? no estoy diciendo que sea la mejor opción para campeón pero el robot sí se siente bastante, bastante normal o sea, competitivo puedes defenderte no es tan mal pues por así decirlo ok, ahí se mantiene sonicas ya me echó para atrás a ver si alguien es conmigo ok, lo hago live bueno, se acabó se siente el burger se siente decente ¿sí? hace buen daño fíjate que cuando me pasó el robot este que estaba como laggeado y yo también o yo manco fallé ese es el fallo de estas escopetas pero bueno vamos a ver yo quedé de 1, 2, 3, 4 uy, joder pues hemos perdido y pues se perdió bastante, bastante de puntos, ¿no? de liga, ¿no? vamos a ver los enemigos que hicieron muchísimo más daño que tenían que usaron posiblemente este tenía 8 kochi ofeón ofeón y titán sí, tenía tres metas y tenía esto también bueno tres metas y el titán y el de aquí abajo disaster se llama dragon disaster creo tenía un 8 kochi solamente quizás este fue un 8 kochi de los que maté fíjate era nivel 9 de lo que yo dije uy, joder pero sentí que alguien lo mató muy fácil al principio ¿sí? o uno de los que yo maté también todo es posible estaba a nivel bajo y de mi lado bueno el primer lugar de mi lado tenía esto no tenía 8 kochi fue una batalla donde los enemigos tenían bastante 8 kochi pero nosotros nos defendimos muy bien ahora ¿qué siento? yo llevo mucho tiempo sin utilizar el bulwark el bulwark fue meta hace mucho tiempo pero como camper ¿sí? yo siento que este robot realmente no vale la pena para la Liga Campeón ¿sí? no vale la pena para la Liga Campeón pero sí sí se defiende si lo tienes a este nivel supremo o sea buen drone piloto maxiado mira mira todas las habilidades piloto maxiado enfocado a durabilidad si también tienes buenas armas que hagan buen daño y tienes bastantes pilas de energía yo creo que sí sí se puede defender ¿sí? no es una opción como chocochi opción obviamente no es meta pero sí se defiende bastante bien déjame tu opinión acerca de esto y no se te olvide de darle like suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo mi gente nos vemos en un próximo episodio bye 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 ¿sí? ¿sí?